Porque yo hice un casting, hice un casting para seguir el conducto regular y saber cómo se llega con esfuerzo a ser un verdadero rostro. Estaba en la cola y de repente había puras gallas así, esculturales, la más chica me dio 1.080. Y después un productor me agarra y me dice Tú eres la tipa que nosotros queremos. Yo le dije, no voy, le dije, yo le dije. Sí, vos tenés cara de enana, me dijo. Y esa fue mi primera experiencia, me contrataron para un spot publicitario. Y me acuerdo, como que estuviera viéndolo así, yo tenía que estar así como en un balcón vestida de enana. Y él estaba limpiando la piscina. Y resulta que yo tenía que sentirlo como que estaba enamorada de él. Y a él, como que estaba enamorado de mí. Entonces, como que le vino la calor y se sacó la cabeza. Y yo tenía que correr hacia él. Y él hacia mí. Y yo me acercaba a él lentamente, despacito. Y mágicamente me sacaba la ropa de enana. Y caminaba hacia él. Y él hacia mí. Y yo hacia él. Y él hacia mí. Y él, yo hacia él. ¡Mucho! ¡Eh! Lo de afuera puede cambiar. Lo de adentro es íntimo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa de lo todo raro? ¿Soy loco? No, soy lapa. ¡Ah! ¡Los vayas! ¡Frasco champú! ¿Por qué me decís franco champú? Porque al final igual te dan vuelta. ¿Más respeto conmigo? ¿Por qué? Porque yo soy gay. ¿Qué es lo que soy? ¿Gay? ¿Tenís casa en la playa? No. ¿Tenís cuenta en el banco? No. ¿Tenís parcela? Menos. Soy maricón, no más. ¡Oh! No, déjate. Gracias. ¡Ay! Me respeto conmigo, porque yo soy gay. Incluso filmé una película. ¿Qué película filmaste? El Gay León. Y ahora voy a grabar un tema que se llama Sigo siendo el gay a dúo. ¿Con quién vas a grabar a dúo? Con el representante del Líbano. ¿Hay que de qué te cuente? Ya cuenta, cuenta. Claro, hay que de qué te cuente. Ya me paró un policía en la calle. ¿Te paró un policía y qué te dijo? Me dijo, ¿cómo te llamas ahí? ¿Te gritó? Sí, cuando no están acostumbrados a gritar. No. Yo le dije, yo no me llamo. Me llaman. ¡Oh! Ya me dijo, ¿cómo te llaman? Bueno, cuando estoy cerca me hacen... ¿Y cuando estáis lejos? Colisón, ven. Ya me dijo, lo que hoy va a estar yo tuyo. Se enojó. ¿Cuál es tu nombre de pila? Eberre. Ya me... Ahí se puso novidente de ira. ¿Cómo novidente de ira? Ciego, güey, rayo, güey. Me tomó de aquí a... Sí. Y yo le dije, suéltame la ropa, como vos te la regalan, güey. Ya me dijo, vamos andando, que hay detenido. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.